Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este sábado, sábado 30 de junio, ya terminamos junio, se acaba junio, wow, último día de las graduaciones, yo me acuerdo que antes era, este era el día de graduaciones, este era el día de que ya se acababa todo, desde que arzábamos todos los cuadernos y quemábamos todos los que ya no iban a servir, recuerdo eso a nivel, más o menos a nivel secundaria, por ahí, a nivel de la prepa, esto era en el seminario, bueno, pues este era el último día, y ahí, ese día se leían las calificaciones, y adiós, y vámonos, si vamos al mes de emisiones, en todo julio, interesante, interesante, yo espero que ahora todos los que están graduando, pues también disfruten eso, es un paso, es un paso apenas, el principio de algo, pero como cada escalón, es bueno subirlo, sí, en los escalones de la vida. Les saludamos en esta mañana, mi estimado, este, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bendecido, pastor, muy buenos días, aquí disfrutando de la nueva misericordia de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos y es, y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, la disposición, la actitud con la que usted se levante, esta mañana, ya la hizo, y este día es un día maravilloso, es el día que hizo el Señor, dice la Biblia, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. O sea, alegrese, levántese contento esta mañana, dele gracias a Dios por este nuevo día, y además es un sábado, es un sábado de, 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 de spa, de spa, de spa trabajar, dice acá, es para hacer el quehacer, ¿no? Bueno, también, no, 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 no está por demás eso, pero, pero es un sábado para, para descansar también. A lo mejor usted está trabajando, bueno, le acompañamos también esta mañana, y nos encomendamos a Dios dándole gracias en este día. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 37, versículo 3? Dice, confía en Dios, ¿y qué? Y haz el bien. Confía en Dios, ¿y qué? Haz el bien. Haz dos cosas. Uno, ten fe en Dios, y haga el bien. Ya empezamos bien con eso. Si usted confía en Dios, haz el bien. Y el tercer punto es, dice, dice, deleítate en el Señor, ¿y entonces qué? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él le concederá el deseo de su corazón. Oh, yo me acuerdo de un, de un predicador que decía, el deseo cumplido de Dios en tu corazón. Le damos gracias a Dios por ello. Y entonces vamos a encomendarnos al Señor, porque el siguiente versículo dice, encomienda al Señor tu camino, y te irá bien. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana, Dios de los cielos, por este tiempo, aquí a través de las ondas de la radio. Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre en este día, pedimos sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto, para comprender las Escrituras, pero también pedimos perdón por nuestros pecados. Por aquello que no te agrada, Señor, bendícenos, Padre, con el perdón, con la misericordia y con la gracia. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Cómo está, mi estimado Ram? Buenos días. Buen día, Pastor. Buen día al auditorio, ya listos para compartir de la palabra y disfrutando de esta mañana fresca. Nuestros teléfonos, mi estimado Joaquín. Claro que sí, Pastor, en cabinas el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-25-05-68, llámenos. Ok, Dios le bendiga en esta mañana, esto es tiempo de despertar y pues un día, un día maravilloso, te decía yo, 30 de junio, es un día especial, es el día que hizo el Señor y es el último día de junio y ya se acabó la mitad del año. Así es. Porque este es el mes sexto. Sexto mes, mañana iniciamos el séptimo. Es la segunda parte del año, del año 2018. 18. Imagínate. No, 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 no. Esto va caminando muy rápido. Solo nosotros seguimos igual. Hay que ser optimistas, no me mienes así. Dios le bendice a usted que está esta mañana con nosotros. Y pues vamos a hablar de la palabra de Dios leyendo los Salmos. En el capítulo 72 del libro de los Salmos, dice el versículo 12, porque Él, refiriéndose a Dios, librará al menesteroso que clamare. Lo vuelvo a repetir. Porque Dios librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Y tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¡Wow! Miren, un tema que pocas veces tocamos y que es tan importante, la pobreza y la soledad. Dice, dice este, este primer versículo de los que estamos leyendo, el versículo 12. ¿Lo tienes ahí? Dice, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Al que está solo, dice el afligido. O sea, que está preocupado y que está en soledad. Mire, muchas, muchos de los, de los problemas que, que el ser humano pasa, se concentran en estas dos cosas. ¿Sí? Este, el, el, el detalle de, de esto es, dice, dice, porque Él librará al menesteroso. Dios librará. ¿A quién? Al menesteroso. ¿Y quién es el menesteroso? Es el indigente. Es el, es el pobre. Es el que no tiene los recursos. Es el, es el que, que anda mal. Económicamente, y no solamente económicamente, sino en sus emociones. Es el, dice, Dios librará, pues, a esas, a esas personas. Y, y, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Dos cosas interesantes. Y mire, hoy como nunca se ha hablado de los pobres. ¿Sí? Y se habla de los pobres. Y todo mundo habla de los pobres y nadie ve dónde están los pobres. Nadie ve por los pobres. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Ay, se ha, se ha hecho hasta una sociología. La sociología. ¿Qué es la sociología? El estudio de la sociedad. El estudio del, 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 de la sociedad. De la sociedad. De las personas que conviven. Y, y la sociología estudia la pobreza. Eh, en, 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 por una, por un, es una, es una, es un área, es un, es una cara del, de la sociedad. La pobreza es la, es la, es la cara menos bonita de la, del, 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 de la sociedad. Y, y, y que han, y, y que aprovechan muchos, ¿sí? Para hablar y para hacerse este, de, eh, como te, como le diré, para llegar, para llegar a donde ellos quieren llegar. Como nunca este siglo, es el, es el siglo veinte y parte del veintiuno en lo que llevamos. Este, se ha hablado de la pobreza. ¿Sí? Pero Jesús habló primeramente de la pobreza. Jesús hablaba de los, él dijo un, una frase que está allá en el, en el libro de San, San Marcos, creo es, o San Juan, capítulo doce, versículo ocho. San Juan, capítulo doce, versículo ocho. Dice esta, esta frase, muy famosa. Y, y, y muchos de ahí se han tomado, y se han colgado para, para hacer sus campañas. Dice, capítulo ocho, dice, porque, capítulo doce, versículo ocho. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué es lo que está diciendo? A los pobres siempre los van a tener, siempre va a haber pobres. Haga lo que, lo que haga el ser humano, las, las sociedades, pobres siempre van a haber en la sociedad. Ahora, no estamos, este, conformándonos, no somos un país conformista, ni nosotros como personas somos conformistas, pues que, el que, pobre del pobre, dice, sí, 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 sí. No, 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 no. Nosotros estamos viendo, hoy queremos ver la pobreza y la soledad desde, desde el campo de vista espiritual. ¿Sí? No de la sociología. Porque hoy, este, los, los políticos, ah, ah, como han mordido de este pastel. Todo mundo enarbola la bandera de la pobreza. Y todo mundo dice, la pobreza extrema. No sé si has oído eso, tú, Ram. Sí, así es. Y inclusive uno, por ahí escuché que uno de los candidatos decía que él, en su gestión, había sacado a dos millones de pobres. No, sí, y ahora hay otro que promete acabar a los pobres. Yo creo que fusilándolos nada más, ¿por qué? Porque la Biblia dice que siempre, siempre va a haber pobres, siempre va a haber pobreza en cualquier, este, estilo de gobierno, en cualquier estilo de, 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 de sociedad, de, de, este, va a haber gente, gente que tiene menos y gente que tiene más. Mira, el, el comunismo trató de llegar a eso. No, es que Jesús siempre fue comunista y dice, mira, ya cuando empiezan a hablar de esas cosas, a mí sí me duele. La verdad me duele porque lo, lo hacen ignorantemente. Ahora, puede ser que ignorantemente peque, pero el que ignorantemente peca, de todos modos es responsable de su, de su, de su pecado. Ok. Entonces, han hablado de, de esto. Sobre todo los, 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 los rusos. Fíjate, vea, vea, hoy, hoy que están de moda los rusos por el mundial. ¿Dónde quedó su comunismo? ¿Dónde quedó su comunismo hoy? Es una nación próspera, muy funcional, muy bien, se les, se, se, no se ven, no se ven aquellas, este, casas derruidas, no se ve ninguna pobreza. Y, y sabes, a raíz de qué fue todo esto? De que cambiaron su estilo político. Su estilo de, de gobierno. Y dejaron de ser los comunistas, socialistas, este, qué más? Leninistas. Leninistas. Leninistas populistas. A donde ahora nos quieren meter. A, a esta, a esta nación. Mira, lo mismo pasó con, 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 con este, con, ¿cómo se llama? Con Cuba. ¿Sí? Y con Venezuela últimamente. Y con Corea del Norte. Ahí están. Esos, esas naciones, fíjate que de esas naciones la gente no se sale porque, porque están en un paraíso. Mentira, no es cierto. ¿Por qué construyeron el muro de, de, de Berlín? Para que no se salieran. No, para que no entraran, ¿verdad que no? Ahora, acá ahora les quieren poner un murito ahí para, este, don, el señor Trump, para, para que no se pasen para allá. Pero, fíjese, la, 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 la diferencia es esta. En aquellos, el muro era, ¿para qué? ¿Para qué no se salieran? La cortina de hierro en Europa Oriental, la que dividió Europa Oriental de la Europa Occidental, fue eso. ¿Sí? Y, y, Rusia, hoy, 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 ya que se tiró esa, esa, ese muro, que cayó ese muro en el mil novecientos noventa y uno, de mil mil dieciocho, van treinta y siete años. De esos treinta y siete años, mira, mira cómo ha prosperado, cómo, cómo han progresado esas naciones. O sea, solamente el que no quiere ver, este, no ve la, 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 la bendición, vaya, porque le diga así, la prosperidad en, 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 en este, en este tipo de gobiernos. Ahora, ¿ves China? Hoy China es una nación. Es una potencia mundial. Yo creo que es la primera potencia mundial. Yo sinceramente creo que es la potencia mundial número uno. ¿Por qué? Porque hoy tú ves los, sabes que se construye un rascacielo de esos de ochenta pisos, setenta, cada, cada, cada cuatro días. A esa velocidad se están construyendo. Cada cuatro días, en promedio se está haciendo un, un, un edificio de ese tamaño. Yo me quedé, eh, así como espantado diciendo, ah, pero ahora, díjese, ok, si hay, si hay, si hay, si hay, este, prosperidad, si hay riqueza, pero los pobres siempre van a existir. Yo, un, un, un día estaba en, en, en una ciudad, bueno, le voy a decir en dónde. Estaba en Denver. Y pasé por un crucero, este, de esos, de, pues, no, grandes. Y allá es muy, muy raro que la gente camine por las banquetas, ¿no? Pero ese era un crucero hacia una, hacia un, ¿cómo se llama? Los suburbios. Hacia uno de los suburbios. Hacia un fraccionamiento, pues, para, para que me entienda. Y yo vi a una persona a un güero con ojos de color, con unas greñas güeras hasta el, hasta el, hasta acá, hasta el, hasta los hombros. Y, 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 y todo desaliñado. Y, y yo dije, ¿y eso? Y eso. Y, y decía, give me, o sea, denme unas monedas, sí, sí, sí. Y, wow. Y, y le pregunto a mi cuarto y con el que iba yo, y le digo, oye, ¿y, y, y? Y me dice, pues, es un pobre. Sí. Pero ese es güero, no se supone que los pobres son los, son los latinos. Dicen, hombre, también los güeros están pobres, sí. Ahora, yo no sé por qué llegar, ni quiero juzgar, ni voy a juzgar, pero lo que yo le quiero decir es que hoy le voy a enseñar algo, eh, que está en la palabra de Dios, que no me lo estoy inventando. ¿Cómo salir de la pobreza? ¿Cómo salir de la angustia y la aflicción que causa la soledad? Porque, o el, o el, no, no digo que sea consecuencia, porque muchas veces, eh, el que está, el que está en soledad, no necesariamente tiene que ser pobre. Muchas veces la gente se siente sola, sobre todo en este tiempo, aún en medio de tanta comunicación y de tanto, eh, movimiento, hay soledad. Hay soledad. ¿Has visto tú esa cosa? Sí. Sí, pues, incluso hay gente que llega a tomar la decisión de quitarse la vida porque, pues, se siente solo, abandonado, sin esperanza. Sí. Es, eh, es que no podemos negar esa situación. Mira, Ram, va uno a veces en la, en, eh, en los centros comerciales, en un centro comercial de esos grandes, y hay tantas cosas que ver, tantas cosas que comprar, y ves por ahí una o dos personas que andan solos, y se sientan por ahí, solo miran, solo miran, y aún teniendo la capacidad para comprar. Se salen de sus casas. ¿Por qué? Porque se sienten en soledad. Y, sabes, yo hoy vengo a decirle, querido amigo o amiga, que usted ha pasado por esa situación de angustia, como dice la Biblia, de aflicción en medio de la soledad, hay una solución. ¿Quién puede ser la solución, estimado Ram? Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede dar la solución. La solución a la pobreza. No la van a atraer los políticos. Quiero decirle que siempre va a haber pobres, ¿sí? Y siempre va a haber aprovechados como los de ahora, ¿sí? Que están, ay, jalando agua para su molino. Y, 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 como te ve, y viviendo de eso. Y ellos no están pobres, ¿eh? Te voy a decir que no. Pues tenemos un ejemplo de un líder de, de, de los pepenadores, allá en la Ciudad de México. Sí. El, el líder vive en una zona que se llama Bosques de las Lomas. Ajá. Imagínese. Y todos los que le aportan, que son los pepenadores, pues viven en casas de cartón, con un, una, un nivel de vida muy deplorable. Sí. Dice, porque Dios librará, lo voy a leer otra vez, porque Dios librará al pobre, al menesteroso, que, ¿qué dice? Que clamare. Aquí está la clave. Clama a Dios y Él te responderá. ¿Sí o no? Este pobre clamó y Dios lo escuchó. ¡Wow! Voy a una pausa y regreso. No le cambien. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, Vosfino y 273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios le bendice. Ánimo, ya levántese. Es sábado. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, pastor. Sí, gracias. Si te levantaste. Con duda, sí. Venciste a Sabanás. Bueno, ya estás aquí. Qué bueno. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, pastor. Como dijo el doctor Rey Estrada, reinando en vida y en libertad. Saludos por allá a toda la gente que nos escucha esta mañana. Donde quiera que usted se encuentre, Dios bendiga su vida. Es el deseo de nuestro corazón y es nuestra oración también. Tienes aquí en saludar, don. Sí, tenemos saludos para María José León, que cumple años. Para la familia León Cornejo, de parte de Oscar, que nos escucha en Milwaukee, Wisconsin. Ajá. Para Andrea Sánchez, Lupita Sánchez, mandamos saludos. Para Azucena y Lupita, y para Lupita y Luis Murillo. Muchas Lupita. Muchas Lupita, sí, 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 sí. Coincidentemente, ¿verdad? Tú tienes para quién saludar. Sí, pues ahora nuestro amigo Leo Dan, que yo creo que ya está preparando para irse al trabajo. Bendiciones. Y también para la psicóloga Connie, que el día de ayer este, tuve el, bueno, el gusto de conocerle y dijo, estoy enamorada del Espíritu Santo. Y eso me, me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. Dios bendiga a ella y a todos, a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Yo quiero hacer énfasis en este saludo que dijiste hace un momento para Lupita y Luis Murillo, Lupita Guzmán y Luis Murillo. Y bueno, pues les invitamos. Tiene rato que no los vemos en Fuente de Vida. Esperamos verlos ya por ahí. Ya se acabaron sus vacaciones, ¿eh? Porque algunos se toman vacaciones. Y me decía alguien, este, pastor, dice, también los chinos hicieron una muralla, dice, hicieron su muro. Igual los de Jericó también hicieron muros. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero era otro propósito. No, como él es. Esos, vea usted cómo el éxodo de las personas en Venezuela hacia Colombia, Colombia, no sé, no sé también hacia Brasil o no sé. Pero yo me he enterado o no de eso. Y hacia México, es obvio, porque muchos, muchos venezolanos están viviendo ahora en México. Alguien me decía que en la Ciudad de México, en los últimos años, hay más de 100 mil venezolanos, ¿eh? Entonces, yo digo, ¿por qué huyes de tu paraíso? Sí, sí, sí. Y es que el problema, el problema es que puede haber dinero, pero si no hay recursos. Y cuando tú empiezas, porque una de las cosas era que trataron de generar este, de darles gratis, ¿sí? Amados, así no funciona. Nunca han funcionado las cosas, ¿sí? ¿Qué hicieron estos gobiernos? Y estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte y muchos otros, ¿no? Pero ahorita se me ocurren esos. Y no han hecho nada. La gente siguió más fuerte, hasta que volvieron otra vez al sistema político diferente. Ahora que han vuelto al sistema capitalista, que muchos han denigrado y han... Pero ha sido la forma como han salido. Y ahí tiene China. China hoy es la potencia número uno. ¿Por qué? Porque tiene mucha mano de obra, pero también son muy trabajadores. ¿Sí? Usted, vea, los chinos ya no solamente están en China. No, ya nos invadieron a México también, sí, sí, sí. Usted ve por todos lados, ¿sí? Chinitos. Y yo los felicito porque son bien trabajadores. Bien trabajadores, tienen un propósito y ahí están, dale y dale. Y en cambio acá, mexicanos, ¡ay, mañana! Mañana, a ver, a ver, a ver, ahí se va. No. Yo, este, oía una referencia de unos... Yo no les compro a ellos porque, pues, no tengo que comprarles, pero... Porque ni la comida china, ¿verdad? Pero, pero ese... Pero me decía una persona que tiene negociaciones con ellos. Y me dice, y dice, doctor, dice, estas personas, dice, llegan jóvenes, pero bien trabajadores. Y se apoyan uno al otro y han salido de su situación. Y digo, ¿y por qué los mexicanos no? Se puede, claro que sí se puede. Pero yo hoy quiero decirle lo que dice la palabra de Dios. No tanto sociológicamente, sino... Dice, porque Dios librará, capítulo 72 del libro de los Salmos, versículo 12. Porque Dios librará al menesteroso, es decir, al pobre, al indigente, que clamare. Sí, sí, el que clama. ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar, mi estimado Freddy? Pedir la ayuda de Dios. Exacto. Y dice, dice el Salmo 13, 34, versículo 4, ¿verdad? Sí, te dije eso. Dice, busqué a Dios, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Sí, y el versículo 6, dice, este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. Ok. Entonces, ¿dónde está la clave para salir de esta situación? Clamar a Dios. Clamar a Dios. ¿Qué es clamar a Dios? Es orar, es buscar el nombre de Dios, es buscar a Él personalmente, ¿sí? Y ponerse en contacto, como decía esta persona, estoy enamorada del Espíritu Santo. Usted, enamórese de Dios, enamórese de Jesucristo, y del Espíritu Santo, es obvio, y verá la gloria de Dios en su vida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, por ahí va la cosa, ¿sí? Jesús dijo, no hombre, si a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me tendrán. Así que, ¿y qué es lo que? Póngase trucha. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos la oportunidad, y digo, y lo digo así claramente, ahora que tenemos la oportunidad de predicar a Cristo, y de tener ese conocimiento de Jesucristo, es el tiempo de salir de la situación. Mire, una cosa es la salvación, y otra cosa es la redención. Y la salvación, ok, tú tienes ya vida eterna, ¿por qué? Porque la promesa es de, a todo aquel que en él cree, no, más, ¿tenga qué? Más tenga vida eterna. Más tenga vida eterna. Ahí está la salvación. Eso es salvación. Dice, a lo suyo vino, pero a lo suyo no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, pasar a esa. Pero, la redención es otra cosa, ¿sí? La redención es redimidos. Los redimidos son aquellos que Dios ha sacado de la situación donde estabas, ¿sí? Y en alguna de las situaciones, este, muchas veces es la pobreza, ¿sí? Y Dios en su gran misericordia, y lo hemos dicho aquí, ayer lo decíamos, si Dios cuida de las aves, ¿qué? Si Dios cuida de las aves, ¿qué? ¿Cómo no cuidará también de mí, por favor? Sí, si Dios cuida de los zopilotes, y están reveos, y están reveos. Sí, y los cuida. ¿Cómo no cuidará también de mí, que estoy guapo? Amén, sí, sí, sí. Digo, pues, nomás para que se ponga abuso. Esto es importante, queridos amigos. Demasiado importante. Ya basta de estar, ay, nada más, ¿sí? O sea, decía alguien, ocupando el lugar. No, es el tiempo de activar nuestras neuronas, de activar nuestra alma. ¿Qué es el alma? Donde se encuentran los pensamientos, la voluntad y las emociones. Entonces hay que echar a andar, la voluntad, las emociones, los pensamientos. Hay que activarlos, active su alma. Este pobre clamó. Y lo escuchó el Señor. Y lo escuchó Dios. ¿Y qué más? Y me libró. De todas mis angustias. De todos mis temores. De todas mis angustias. Y yo le dije que junto con pegado, que junto con la pobreza, ¿sí? Muchas veces, no siempre, viene la angustia. Es que no tengo para comer, pues, todo. No tengo para mañana. Y yo le decía, en los días pasados, antiguamente, precisamente, para ser exactos. Yo predicaba sobre el afán, sobre la preocupación. No, hombre, si estamos dependiendo de nosotros mismos, o dependemos del gobierno, nos vamos a morir. Tenemos que depender de Dios. Y ese principio es contrario a lo que dice la palabra. Porque en la palabra dice que el que no trabaja, que no trabaje, que no coma. Y aquí queremos darle gratis a todos los ninis. Sí, es cierto. Sí, no, no, no. Es que es verdad. Y la palabra de Dios no se ha equivocado, ni se equivocará. Así de sencillo. Y la palabra de Dios no está caducada. Estoy hablando de la Biblia, ¿sí? No caduca. Sécase la hierba. Marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece. ¿Sabe qué? Esta mañana usted y yo tenemos que tomar una decisión. Clamar a Dios. Porque a lo mejor usted dice, no, yo tengo altos billetes, no soy pobre. No, pero ¿qué le hace falta? Hace falta paz en su corazón. Le hace falta el gozo de vivir. Le está haciendo falta algunas cosas. Y usted, y usted puede hacer lo que dijo el salmista. Este pobre clamó. Sí. Y Dios lo escuchó. Y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién? Yo. Eso es lo que está diciendo. Yo soy testimonio. ¿Y quién lo dice? ¿Quién está hablando? El rey David. Un hombre que tenía bendición que sobra bunda. Voy una pausa y regreso. No le cambie. Tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Que amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Mi estimado Ram, no te duermas. No, ya desperté. Bueno, les invitamos para que mañana estén con nosotros. Así es, en Calzada de la Huerta, 2273. En fraccionamiento Los Pinos, antes Salón Los Arcos, ahora Fuente de Vida, frente a La Coca. Ahí estamos, mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Tres reuniones. Las tres muy interesantes. La primera es de enseñanza bíblica. La segunda es un servicio de adoración. Y la tercera también. Así es de que les esperamos. Dios, véngase, anímese, deje un día así como para el Señor y verá que usted será uno de los redimidos. También tenemos otra noticia por ahí, mi estimado. Sí, para todas las mujeres que están inscritas para el desayuno que estaba programado para hoy, pues se ha pospuesto este desayuno para el próximo 7 de julio de este sábado en 8 días. De hoy en 8 días. Oh, perdón, sí. De hoy en 8 días. El sábado, sí, sí. El sábado. El sábado que irá. Oh, de hoy en 8 días. Y esto, pues para que tengan la oportunidad de que más personas se puedan registrar. Ya está fluyendo, pero sí, se cambia la fecha. Bueno, aquí tengo, me acaban de traer estos saludos para don Mario Tapia, también para Gavino León, para María de Jesús León. Con mucho gusto oramos por esa situación. Y bueno, pues un saludo para nuestro amigo, este, Pablito Martínez Castro. El submarino amarillo, o sea, la vitlemanía. Sí, sí, no, no, tremendo don Pablito Martínez Castro, que ahora es el encargado de controles los sábados y que hoy, pues, por su cumpleaños. Por su cumpleaños. En la salón. Sí, íbamos a cantar las mañanitas. Después de vacaciones. Sí, 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 sí. Dios le bendice, Pablito, gracias a Dios por su vida y a toda su familia también. Para la doctora Margarita González y para sus hijos, Atenea y Nestalí, una oración. Con mucho gusto. Saludos a Arturo Urrutia, que nos escucha allá en Cuernavaca, muy amigo de Cuauhtémoc Cárdenas, digo de Cuauhtémoc Blanco. No, no se crea, yo ni sé que no anda por allá, pero Dios le bendiga. Gracias por escucharnos en esta mañana, mi estimado Arturo, y a toda la familia Urrutia, ¿sí? Y a la familia Gaitán y a la familia García y a la familia López. Sí, 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 hay muchas familias, ¿sí? Y como dijiste hace rato, Ram, a todas las lupitas. Ah, sí. Las lupitas hay por todos lados. Bueno, saludos, Dios les bendice. Esto es Tiempo de Despertar. Y estamos hablando de este tema que la Biblia lo marca acá en el Salmo 72. Porque Dios librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Mire, muchas veces este es el problema de la soledad y la angustia, las aflicciones. No somos generosos en el tiempo. No buscamos tampoco muchas veces la convivencia. ¿Y sabe por qué? Muchas veces porque nosotros somos egoístas, ¿eh? O sea, por eso nos quedamos solos, porque somos muy egoístas. O porque somos de un carácter, no voy a decir fuerte, sino de un carácter... Sí, feo. De un carácter feo, sí, sí, sí. Dice Freddy, feo. No, no, diga con ganas. No, pues es que, la verdad que es para recibir, pues, tenemos que cambiar, pastor. Sí, 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 sí. Hay personas, sí, que uno dice, no, es posible. Y de ahí se empiezan a amargar. Sí, dice el Salmo 27.10. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios te recogerá. Dios, querido amigo, de veras, no sé cómo decirte, la solución viene de Dios. Dios, hace un tiempo, este, me encontré por ahí, este, me mandaron a las tortillas, como ya sabe usted que yo soy muy obediente. Entonces, y me dice la señora de las tortillas, oiga, dice, le voy a mandar una pacientita, dice, ya, me llegó la paciente. Y llega la señora y dice, usted es el doctor Elias, me mandó la señora a las tortillas de ahí, del boulevard, García León. Y llega a mi consultorio y yo dije, ¿y el niño? Pues yo soy pediatra, ¿no? Entonces, y el niño, y me dice, no, pues la paciente soy yo. Y dice, a ver, espérense, yo creo que no estamos en el mismo sentido, a ver, yo soy pediatra. Y dice, pues yo soy una abuela, dice. Y ya estoy sola, y mi problema es la soledad, y la angustia, y la desesperación, y a veces me enloco. Y dice, ¿tú, diagnóstico? Diagnóstico, ya la tienes, ¿no? Y la solución. Cristo, ¿sabe qué? Le hablamos del Señor. Hoy es una abuela feliz. Me encanta, me gusta verla ahora. ¿Por qué? Porque yo la vi llegar. La vi llegar con esa soledad y esa angustia, que si no le hacemos caso, va progresando, y produce amargura. Va destruyendo. Produce amargura. Sí. Por eso hay tanta gente así. Pero hoy le venimos a decir, Cristo es el único que puede redimirnos de ese lugar. Estamos en el monte de piedad allí, todos amargados, solos, en pobreza, pero el único que puede sacarnos de eso, se llama Jesucristo. Él pondrá las formas, los modos, los modos, los modos, las maneras, pero Dios te sacará. Y para muestra Un botón Nosotros Tenemos que darle gracias a Dios Porque Donde estábamos La verdad es que Ni le dábamos gloria a Dios Ni éramos así como ¿Cómo te diré? El mejor ejemplo Exacto Éramos enemigos de Dios Exacto Y ahora Ahora vemos la bendición de Dios en nuestras vidas No es que se nos hayan acabado los problemas Como siempre le decimos aquí Los problemas hay Pero es otra la visión Es otra la situación ¿O no mi estimado Abraham? Así es Un giro de 180 grados Y es el mismo que queremos que usted tenga Le motivamos esta mañana Para que usted se acerque a Dios Este pobre clamó Y Dios lo escuchó Y el Señor lo escuchó Y le libró De todas sus angustias Oiga Oiga no quiere dejar esas angustias Sí Va a decir Pero mi angustia es Lo que sea Dios le va a quitar esta situación O si no Si no lo saca de allí Le va a cambiar su manera de pensar Su estilo de vida va a cambiar Seguro que sí Porque la palabra de Dios Dice Versículo siguiente Creo que es el 13 Mi estimado Del salmo 72 Sí Dice Tendrá misericordia del pobre Y del menesteroso Y salvará la vida De los pobres Wow Mire ahí está la clave No es la política No 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 Olvídese de eso Es más No no Si vaya a votar pues Pero vote por quien quieras Pero Pero lo que está diciendo aquí es Dice Tendrá Dios misericordia De quien Del pobre Menesteroso Del pobre Dice Y del menesteroso Entonces Que es la misericordia de Dios Que es la misericordia Es un regalo inmerecido De parte de Dios Para el necesitado Para el que está en desgracia Para el que está en situación difícil Entonces Es un Es la bendición Que Dios pone Para aquel que Dice Que no la merece No la merecemos Pero Dios es fiel Dios es muy fiel Y Dios es bueno Dice Tendrá misericordia del pobre Y del menesteroso Y salvará La vida De los pobres Wow Jesús dijo Bienaventurados Los pobres En espíritu Sí Los necesitados Bienaventurados Es Mateo 5 3 Y yo quiero que vea Las bienaventuranzas Y que ustedes Las puedan leer Allí En casita Tranquilo Y podamos ver Este Ahorita aquí leer Nada más San Mateo Capítulo 5 Versículo 3 Lo tienes Ahí Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Wow Ahí está Querido amigo O amiga Que me está escuchando Una de las cosas Más importantes Es Que Dios Nos bendice Doblemente Dice Dios bendice Yo espero que usted Usted crea en la palabra de Dios Créale a Dios Y usted saldrá adelante Dice Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso Y salvará la vida de los pobres ¿De qué? Del engaño Y de la violencia Redimirá a sus almas Porque El problema del pobre Dice Y de la gente De la gente Que está en aflicción Es el engaño Y es la violencia Dice Y Dios redimirá Sus almas Yo le digo esta mañana Dios tiene algo para usted Y es La redención Dios quiere sacarlo De esa situación De soledad De angustia De desesperación Ahí donde usted está No se quede allí En el nombre de Jesús Levántese Asista a una Una congregación Donde se hable de doctrina sana Del evangelio Y Y mire Y Dios Abrirá puertas Ore a Dios Lea la Biblia Cómprese una Biblia Y empiece a leer Sea fiel Sea fiel En la lectura De su Biblia Acérquese Le dije a una iglesia Y ore Clame Aquí está lo más importante Clame a Dios Porque Dios Le bendecirá Amén Vamos a orar Padre Te damos gracias Dios de los cielos Por ser tan maravillosamente bueno Y bendecirnos Hoy te pedimos Perdón Por nuestros pecados Perdón por haber estado En esa soledad Y en esa angustia Sin saber que tú tenías la solución Perdónanos Y bendícenos Señor Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Nos despedimos Ram Bendiciones Bonito día Nos despedimos Esperamos mañana En nuestras reuniones de Fuente de Vida Recuerde que Dios es bueno Y que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Al que cree Todo le es posible Dice Marcos 9.23 No es un eslogan Es la palabra de Dios Que la hemos tomado Como un eslogan Al que cree Todo le es posible Y ore por nosotros Que nosotros oramos por usted Y si Dios pone en su corazón Como lo decimos aquí Siempre en este ministerio Apóyennos económicamente Para seguir predicando La palabra de Dios Que Dios le bendecirá Rica y abundantemente Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar